¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vышma aop! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a значит! Se prenden los chicos de Heroic. Tito tiene aegis. Ya, está peleando Exem. Cuidado por ahora. Saint Wall también utilizado. Doppelganger. Vamos, para atrás, amigo. Sabe que está afectado por el Raiders. Sí, y mira. Siguen ahí. ¡Oh, mira el Exem! Listo. ¿Dónde está su equipo de Tito? ¡Lo deja solo! ¿Dónde está el equipo? Tito está solo. No me lo estés hablando, hermano. Llega la Bainama. Van sobre el Failed Boy. Tito, Doppelganger. Vamos, para atrás. ¿Cómo está sequeando todo esto? Shinku lo va a encontrar. La River Polarity le están haciendo un focus tremendo. Alguien le ayuda. Alguien le ayuda. Le pusieron una Lotus. Doppelganger de nuevo. El Failed Boy, amigo. Viene la Crono. Viene la Crono. Viene la Crono. No digas sí. No digas no. Vamos a ver. Crono para ti. Piso todo. Lo vas a matar a Lua. Buena avalancha. Cuidado. Bien. Ahí también es Chala ayudando con todo de nuevo. Bueno, para sacar a Tito. Doppelganger de nuevo. Buena Glimmer. Y adiós. Dos bajos a parte de los chicos de Extreme. Una bajos a parte de los chicos de Heroic. Sigue ahí Ame activando la BKB. Es bueno para Heroic. Va por el golpe de Chala. Sigue K1 golpeando. Ame dice hoy. Ven para acá. Tiene que pelear 1-1. No hay problema. Esto es bueno para Heroic. Ame no tiene BKB. Tiene que chesearlo. Y lo van a ir. Van a ir por Ame. No, es que también está el Magnus ahí. Se pagó Schofield. Pero también sabes que te voy a comprar. Que creo que lo van a agarrar a Echetez mal parado. Atos. Homing. Oye. Oye. El Homing. Tito tiene Baxiard. Tito tiene Baxiard. A ver. Cuidado con el RP. ¡Oye! ¿Qué pasó, Taudiño? Ame sigue golpeando. El Imperser. No, lo infestó, hermano. Y tiene el Hagan Incepter. Ah, y complicado, amigo. Porque se va a armar la pelea. ¿Quieres pelear realmente esto, Tau? ¿Quieres pelear realmente esto? No sé. No sé, hermano. Están forzando algo que ya tienen que retirarse. La Crono para chapar a Naloy. ¿Y lo quieres matar? Está muerto, Naloy. No, lo vas a matar, Naloy. Amigo, ¿qué está pasando con los chicos de Rhoi? Era realmente... Era innecesario, Tau. No, no creo, hermano. Con lo que tiene ahorita mismo. Está muy picante este juego ahora sí para el Hagoic. Acaban de dropear ahí. Bastante de su ventaja. Recordemos que el Network pues no es tan... ¡No! ¡Topo! ¡Uy! Lo agarraron a Tito. Doppelganger. No hay crono, amigo. Pero sigue peleando con todo. ¡Oye! ¡Toda la copia! ¡Oh, yeah! ¿What? Tiene refres, tiene refres. No se copie. Ya, pero ya gastó el primero, ¿eh? Ahí hubiera salido una combinación bonita. ¡Oye! ¿Qué pasó con ese Magnus? Saben del real. Ahí saben el real, hermano. Lo encontraron. Entonces, lo matan a Tito. ¡No tiene buyback, Tau! No, no me digas. No me digas eso de nuevo, por favor. ¡No tiene buyback, Tau! No, tiene que ser mentira. No, no. No te puedes así, pecho. Es verdad, Tau. Pero van a matar a Xem, ¿eh? ¡Muere Xem! Oye, se están distrayendo. Se están llevando los objetivos. No hay buyback. 75 segundos sin este Phantom Lancer, amigos. Van a ir por medio. Listo. Vamos a encargarnos de esto. Mano, ¿qué está pasando? I don't know, bro. Honestamente. A Tito le está pasando esto a todos los juegos. ¡Oye! ¡Ame! ¡Ame está loco! ¡Uy, pero se ha parado! ¡Tiene infez! ¡No, échalo! ¡No! ¡Adiós, amigo! ¡Listo! Termina muriendo, compañero. DIY, haciendo lo suyo también. Se mete el Air Spirit. Se ha complicado muchísimo. 45 segundos sin tu PL. Sí, ojo de que no se huele en esta jugada. ¡No, Choco Silva! ¡Ay, Taudiño! ¡No, mira! Agarró dos héroes. Se bulea. Finalmente, Davai Lama sale con el disperser. El Phantom Lancer. Pero no sé si es que este centauro puede escapar. Le están dando con todo Choco. Y no con cejos entre cuatro héroes. La itira el último de parte de Scooby para ayudar a Davai Lama. Pero han aguantado y ha muerto DIY. Sí, vamos a ver por ahora. Davai Lama con la Lotus encima no es suficiente. Termina cayendo. Va a ir inmediato. Tito quiere pelear esto. Vamos a ver por ahora. Xen activó la BKB. Ame se retira. Parece que puede. Vámonos. Ame todavía tiene el infez. Recuerden esto. Se va a ir sobre King Jungle. Llega Scooby. La balancha utilizada se va a morir. Entonces aquí King Jungle sin nada más poder hacer aquí. Otro golpe más. Y lo van a estar matando Héctor contra tres. La crono utilizada, pero Analogy se va a morir. ¡Míralo! ¡Echala! No, termina cayendo Analogy, amigos. Va a ir inmediato. Tito por ahora dice que seguir peleando. Vamos a darle, amigo. Quiero ir sobre Shinku. Se quedó sin nada aquí. Entonces el Leroy Spirit otro golpe más. No, pero también utilizado de nuevo. Shinku aguanta. Illuminate. No, termina cayendo Tito. Se viene el ramping de Ame. Ultra kill para Papito Ame. Y ahora Taudinho. ¿Cómo cambia esto? Porque Tundra va dos puntitos. Le ha ganado String. Le ha ganado Spirit. Que si Tundra gana todo, puede volver a ver Tiebreaker. Pero no con ellos ya. Si no, entre los otros tres equipos. Cuidado que el corto lo van a agarrar mal parada. Va a ir a Lama. Utiliza la estampida. Va a intentar escapar. Le tiran absolutamente todo hasta los Open Woods. No sabemos es que esta Lotus Orb sea lo que necesita para poder aguantar. Pero le tira el Blade. ¡Oye! Y lo meten a la Fuente Xen, pero va a aguantar Choco. Sí, se va a estar muriendo alguien más. A ver, por favor, aguantó. Sí, es cuestión de llevarse ahí a... Sí, Scofield al final se muere, amigos. ¡Uf! A esperar la próxima partida. Tundra contra Heroica, amigos. Oye, está Tiebreaker. ¿Cómo están? Taudiño. Extreme sacando la partida acá. Complica de hecho para los chicos de Heroic. Termina cayendo el Venomancer. Hace la jugada aquí a XXX. Tito no sale, hermano. Tito, 10 segundos. Aceleren ese tiempo de respawn. 10 segundos. Mira, tipean a Dabai. ¡Uy, está aquí! Ame está tipeando. Es el segundo tip de Ame en contra de Dabai Lama. ¿What? Cambió y lo caleó. Ok. Salió Tito. Vamos, Tito. Pero está complicado. Tau, que defiendan el Venomancer. Tito, Ame está acá, rompe tu base. Oye. Tito. Quieren matar al... ¡Oy, Shingu está aguantando! Mira que Shingu está aguantando. Tiene chivas, hermano. ¿Cómo no va a aguantar? ¡Chin, chin, amigos! ¡Extreme! Se lleva este B1. Papito Ame dice... Very easy, my friend. Sá que sonríen. ¿Qué, hermano? Ellos nos han ganado 2 a 0, dice Ame. Shingu dice, se la creyeron, güey. Se la creyeron. No saben que el primer día se juega con la... ¿Con la qué? ¿Qué? ¿Con la qué? Con la confianza. ¡Va! Quieren cerrar. ¡Tres, dos, dos! ¡Tres, tres! ¡Baja, dos, dos! ¡Tres, tres! ¡Dos, dos!